Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el United Y vamos a continuar, estamos en el episodio 2 Eh, si, hace una semana ya, desde el anterior, tío, ha pasado mucho tiempo, no? Bueno, realmente una semana, no? Lo que pasa con casi todas las series, pero Pero no sé, como que la semana pasada fue el primer episodio, fue además en estreno, ya lo sabéis Y creo que moló, creo que moló bastante eso del estreno Y puede que lo repitamos en episodios importantes, no? Sobre todo en episodios que sean el comienzo de una temporada, o que sean el final de una temporada quizá Ya veremos, vale? Ya veremos más adelante, pero bueno Muchos comentarios me dejasteis, convente a no sé quién, quédate a no sé quién Vale, teníamos el caso de Pogba y Sao Eh, he tomado la decisión, voy a quedarme con Sao, ¿por qué? Porque he vendido a Sao en la Liga Master del Barça, vale? Ahora mismo a Sao no tengo ninguna serie Así que nos lo vamos a quedar aquí, porque es un jugador interesante, vale? Es un jugador de 78 de media, tiene 23 años, nos puede servir Como el otro lado izquierdo suplente Y después a Pogba, lo vamos a vender, lo vamos a vender Vale, me habéis dicho que me queda Pogba, pero es que Pero es que no, tío No, lo tenemos en la Liga Master del Barça Y aquí tenemos la posibilidad de fichar a Kanté, tío Así que vamos a ir a por Kanté Y ya está, tío, nos cuesta 41 millones Kanté Eso sí, lo que voy a hacer es que Hasta que no venda Pogba No voy a fichar a Kanté Es decir, si yo no recibo ninguna oferta por Pogba en este mercado Ninguna oferta en condiciones por Pogba en este mercado Pogba nos va, vale? Vamos a poner eso como condición Muchos me habéis dicho que me lo quede Y vamos a hacer eso Si llega una buena oferta Lo venderemos y ficharemos a Kanté Si no llega esa buena oferta Nos quedaremos a Pogba en el equipo Bien Bale también me habéis dicho que lo fiche Y bueno, que venda jugadores Que venda a Rojo Que venda a Smalling Que venda a Darmian También vendré a Jaun si traigo a Gallado Esto lo he puesto ya transferible Andreas Pereira puede que no me salga si llega Bale Saldrá cedido a Andreas Pereira seguramente Y bueno, más jugadores por aquí Los jugadores estos de De la cantera de Manchester United Que tienen que salir aún Vale, pues tenemos partido contra el Inter de Milán Creo que es el tercer partido Sí, efectivamente es el tercer partido Y bueno, va a ser el primero que veamos No habíamos visto hasta ahora Ningún partido de este De esta Liga Master Y vamos a ver este el primero Martial que está Martial está desatando potencial No, no lo recuerdo No recuerdo yo que Martial Estuviese desatando potencial Pero bueno, está fuerte Quiere decir que Que seguramente si lo esté, ¿no? A ver, vamos a hacer cambios Vamos a sacar a los jugadores Que mejor estén Pero claro, a los jugadores Que mejor estén Dentro de que hay jugadores Que van a salir Y que no los voy a poner Evidentemente hemos visto aquí Smalling que está en azul Pero no voy a poner a Smalling Porque Smalling Pues no se va a quedar en el equipo Aquí sí voy a poner es a Lingar Y lo voy a poner aquí por Por Pogba Sí, yo creo que por Pogba Vamos a poner a Lingar aquí Vamos a adelantar un poco Para poder ponerlo de media punta Y yo me quedaría así La verdad, yo dejaría el equipo así Vamos a enfrentarnos 80 de espíritu, ¿eh? 80 de espíritu de equipo Bastante bajo ¿No hay ningún capitán que lo suba? Vale, me acabo de restablecer Vale Me he equivocado ¿No hay nadie que suba el espíritu? ¿En serio? No, pues no hay nadie No lo entiendo Quizá Valencia lo subía, ¿eh? Quizá Valencia lo subía No tengo ni idea Bueno, con este espíritu Nos vamos a enfrentar al Inter Ahí veis su 11 No tiene casi ningún cambio ¿No? Con respecto al equipo Bueno, falta Zandanovic Estará descansando En fin, vamos a enfrentarnos al Inter ¿Vale? El tercer partido de la fase de grupos Va a ser el primero Que veamos en esta serie Ya sabes que en el anterior Pues saltamos los dos primeros Porque estábamos allá Tope con el mercado Y después de este partido Pues seguiremos a tope Con el mercado A cerrar los fitajes que podamos A cerrar las salidas también Que podamos Y a ver A ver cómo Cómo nos queda esta plantilla Del Manchester United Konami Stadium Claro que sí Konami Stadium Ahí está El Konami Stadium Madre mía Bueno, la International Champions Cup Podría haber puesto estadios De la International Champions Cup Tío Si se juega en Estados Unidos Pues poner un estadio de Estados Unidos ¿Qué pasa? Que la MLS no está en el juego Y es por eso que supongo Que la podrán poner Y la International Champions Cup De Asia Pues no sé qué Hombre Hay ligas Hay ligas asiáticas aquí Tío Podrían poner algunos Ojo al balón Del centro raso De Marte Al para Lukaku Y al palo Tío La primera que tenemos Al palo Uy Balón De Lukaku Para Alexis Y Alexis Ahí está Alexis que define fácil Define Joder Que se chocan ahí Define raso Al palo largo Y marca el primer gol De Manchester United Nuestro primer gol En partido Es este de Alexis Aquí Marte Ahora cruzándola Y para el portero Me voy a parar Buen pase de Alexis Pase de Alexis Para Lukaku Y Lukaku Que fácil Lo hace tío También 0-2 Ahí está tío Bien Buena jugada Y buena combinación El balón para Marte Y Marte Al que marca El tercero Y ahí está Y con este gol Pues Pues han marcado Los tres arriba tío Marte a Alexis Y Lukaku Ojo balón de Lukaku Para Alexis Alexis Me lo he marcado Me lo he marcado Tío He dicho Mira Vamos a intentar Con la de esta de Marcelina Y la hemos colado Tío La hemos colado Doblete de Alexis Y 0-4 En esta primera parte Sí No hace falta que me digáis Que suena la dificultad Ya me he dado cuenta Pues acaba la primera parte Con 0-4 Ahí lo estáis viendo ya Doblete de Alexis Un gol de Martial Otro de Lukaku Y una necesaria subida De dificultad Ya lo subiremos De que era De que era De que era los siguientes partidos Balón de Lukaku Que la deja para Lingard Y Lingard el quinto Ahí está Primera jugada De la segunda parte Otro gol Bueno El centro para Martia Y el palo Pues acaba el partido Vale 0-5 No he marcado gol Creo que ha sido la primera jugada De la segunda parte Y ya pues eso La verdad que tampoco He ido buscando Muchos más goles No he hecho cambios Porque ha estado Sin salir el balón Pues no sé Ha estado a lo mejor 20 minutos o más Sin salir el balón Es que ha estado Desde el minuto 60 y algo 70 Hasta el 90 prácticamente Una locura Bueno 9 puntos En este Torneo de pretemporada 3 victorias En 3 partidos Y bien La verdad es que bien La verdad El equipo me ha gustado mucho Me ha gustado mucho También Lingard Y eso que he estado jugando Como diapunta Como diapunta lo he visto bien Lo he visto bien Pero yo creo que como extremo También podría funcionar Bastante bien Lingard Y vemos aquí Martial Que sí Que está desatando potencial Fred sube 84 Hombre Fred Podría ser Fred Realmente el recambio De Pogba No estoy del todo seguro La verdad He probado los dos Y creo que Pogba Está por encima Pero bueno Mirad la cantidad De ofertas Que hemos recibido Pero que locura Es esta Pero que locura Es esta Mirad la cantidad De ofertas Que ya me he enterado Que he perdido conexión Con el servidor Que no me lo tienes Que decir 20 veces Bueno Hemos ganado Y ahí vemos La prima del premio Del campeonato Vale Vamos a ver Las ofertas Porque han llegado Pero una locura Vale Primera es Por Jaun Del Inter Inter Al que nos acabamos De enfrentar Y Jaun Ha hecho un buen partido La verdad Cada un solo De 25.900 Valor de mercado 22.900 El Inter ofrece 19.600 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ofrece más Ofrece más Paga más Paga más 67% O sea que igual Rechaza Pero paga eso Paga eso Mínimo Eso mínimo Ya después veremos Si lo vuelvo a aumentar Oferta por Lingar De risa Porque esto es de risa La oferta que acaban de hacer aquí Por Lingar Es de risa Ni me la pienso Vamos Y ahora vamos Con los jugadores Que tienen que salir Oferta de traspaso Por McTominay Vale Este jugador 22 años ya No te creas Que una cesión Va a ayudarle mucho Veis que tiene 22 Si tiene 22 años He dicho 22 años Ahí estáis viendo Que con 24 No llegaría ni siquiera A los 75 de media Si sigue la progresión actual No es un jugador Que me interese Y ofrece 6.700.000 por él Vamos a intentar Que pague un poco más Que se acerque un poco más A ese valor de mercado Que tiene Que es este Y ya está Ahí fuera Fuera No es un jugador Que me interese realmente Aquí tenemos a Gran Otro de los que tiene que salir Este es un portero De 35 años Este Ya ves tú 11.000.000 de valor de mercado 8 ofrece el Levante 8 ofrece el Levante Vamos a intentar Que esos 8 Acaben siendo más 10 por lo menos Vale Siguiente Narmian 15.000.000 19 de valor de mercado El otro lo voy a vender por 15 19 67% Pues 67% No lo voy a regalar Vamos con el siguiente Es Hamilton Esto ya son cesiones Vale Lo primero que vamos a hacer Es cambiarlo a un año Y lo segundo Aumentarlo un poco Si podemos sacar más presupuesto Ya que vamos a hacer Una negociación Para aumentarlo a un año Le metemos más Más presupuesto Este por ejemplo Ya la cesión Que nos ofrecen Es de un año Así que no vamos a tocar nada Y directamente La vamos a aceptar Pero el otro Ya que tenemos que negociar Para aumentarle De 6 meses a un año Pues Le pedimos un poco más De dinero Y este pues igual Este ya desde un año Este lo vamos a aceptar Y fuera Vale Dos jugadores que cedemos T.chon Y J.Bowie Dos jugadores Que no tengo ni idea De quiénes son Pero bueno Ahí se van a ir cedidos De este Manchester United Vale Pues creo que lo hemos visto ya todo Y solo nos queda el ojeador ¿Qué trae el ojeador? Trae varios jugadores Ninguno que me interese Realmente No Bueno Tiago Silva ¿Qué valor tiene Tiago Silva? Valor de mercado 38 Klausuda 81 Vale Hasta luego Hasta luego Si el PSG no quiere venderlo No me lo va a vender Y no voy a pagar 80 millones Por él Vale Tenemos aquí algo Este año quiero que nos clasifiques Para la Champions League Tiene prioridad Sobre el resto de campeonatos Entendido Pero mejor jugar la previa No entiendo si esto de la clasificación Para la Champions Se refiere a A nuestro objetivo en Liga O a qué se refiere exactamente Vamos a entender que sí Vamos a entender que se refiere A nuestro objetivo en Liga Porque si no No sé Vamos a Avanzar Porque realmente Podríamos hacer algo En este momento Podríamos traer a Bale Sí Como poder Podríamos traer a Bale Pero bueno Vamos a esperar un poco Fichaje de Bale Está ahí cerrado Y ya sabéis que aquí Las negociaciones Las pueden mantener Hasta el último día de mercado Así que Realmente no hay prisa Pero bueno Sería interesante Podríamos fichar ya a Bale Podríamos fichar ya a Bale A Bale es un jugador Al que vamos a traer Sí o sí Vamos a fichar a Bale O sea más me lo habéis dicho Tío Queréis ver a Bale Y vamos a ver a Gareth Bale En el Manchester United Venga Fichamos a Gareth Bale Primer fichaje Y fichaje más tonto Que vamos a hacer Pero vamos De lejos Y además lo vamos a tener Para primer partido de Liga Así que perfecto Gareth Bale Firma por el Manchester United Nos ha costado Un poco menos de 50 millones Barato Barato Bueno Es que aquí en el PS Maneja otras cantidades Tío Bueno Bale se une al equipo Los otros dos se van cedidos Y tenemos una nueva misión Pero lo bueno Has fichado a tu primer jugador Seguro que estás deseando Verle nación No obstante Ten en cuenta que los nuevos fichajes Podrían no estar familiarizados Con las instrucciones del equipo Cuando un jugador Conzaba Sí El espíritu El espíritu baja Ya sé que el espíritu baja Misión Ahora el primer partido de Liga Esto sigo sin saber Es que pone Campeonato Champions League Consigo una plaza En el campeonato Es que No termino No termino de comprender A qué se está refiriendo Esto Tenemos Podemos ver algo En el calendario Fase de grupo Jornada 1 Claro Es que Estamos en la fase de grupos En la Champions No tenemos que jugar Clasificación ni nada Si United acabo segundo No entiendo No entiendo ¿Vale? No entiendo Vamos a ver Las negociaciones Porque hay novedades ¿O qué? Vale, claro Las novedades Es que Bale está en el equipo Vale, pues Gareth Bale Nuevo jugador del equipo Vamos a ponerle ya El dorsal 10 Vamos a ponerle El 22 a Martial Y le vamos a poner El número 10 A Gareth Bale Ya a Pereira Ya le pondré El número que sea Pero Bale Tiene el 10 Y Bale Está ya en el equipo ¿Vale? Bueno Bueno Vamos a ponerlo Ahora va a estar 85 de espíritu Tenemos Ha subido bastante Antes estaba en 80 Mirad Con Pogba 92 de espíritu Con Pogba 92 de espíritu Y creo que va a ser El único que va a mantener Ese espíritu ahí Bueno Vamos a poner a Bale En el 11 Lo tenemos ahí ya Y Bale Tú no vas a subir espíritu No, Bale Que va a subir El único que sube espíritu A tope Es Pogba Mientras esté en el equipo Va a ser el capitán Cuando salga del equipo Pues ya veremos Qué pasa Vamos a hacer el banquillo Sí, diréis ¿Vas a hacer el banquillo? El banquillo hay que hacerlo Sí, el banquillo hay que hacerlo No estáis viendo Que están aquí los defensas Solo Pues sí Hay que hacer el banquillo Vamos a poner A Andre Herrera Vamos a poner a Mata Vamos a quitar a Mata Vamos a quitar a Mata Vamos a quitar a Mata Y metemos a Martial Vale, creo que mejor así Ya ordenaremos el resto ¿Vale? Pero bueno En el momento esto Lo vamos a dejar así ¿Vale? Este va a ser el banquillo Andre Herrera y Linga Como centrocampistas Y Martial y Rashford Como jugadores de ataques Y que me da que Linga Puedes jugar arriba también Pero bueno Creo que lo mejor Que podemos hacer es esto Y esto Lo que vamos a hacer Es guardarlo Vamos a guardarlo aquí Vamos a quitar la del Mónaco Que ya no nos interesa Y vamos a tener esta Y ahora lo que vamos a hacer Es poner a los jugadores Que están mejor Caso de Martial Que está desatando potencial Oye, que Bale No se ha acoplado todavía Pues nada, Bale Ya debutarás el siguiente partido Sin problemas Eh... No, realmente lo estoy usando Como excusa, ¿no? Para poner aquí al otro Pero bueno Lindelof Lo vamos a poner también por aquí Que tenga ahí unos minutos Y... Lo vamos a dejar así Porque Pongba sube el espíritu Podría quitar a Pongba, ¿vale? Y poner a otro jugador Pero bueno Pongba sube el espíritu Ya lo habéis visto Así que de momento Se va a quedar ahí Primer partido de Liga Nos enfrentamos al Gurmauf Y vamos a ganar al Gurmauf, ¿no? Sí, 0-1 Uf 0-1, eh Justito, justito Pero victoria Vale Empezamos la Liga con victoria Eso es importante Y ahí vemos ya Que estamos en séptima posición De momento Sin problemas, ¿eh? Sin problemas Que estemos en la séptima posición Acaba de empezar esto Martial Desatando potencial Claro, es que Martial Es importante ponerlo ahora, tío Pisar el balón Gracias al entregamiento de habilidad Vale Lo veremos eso Día de negociaciones Día 24 de agosto Estamos a punto de llegar al final Novedades con 5 jugadores Vale A ver cuántos salen De esos 5 Porque ya estáis viendo Que no tenemos presupuesto Ahora mismo No podemos fichar a nadie más ¿Vale? Hemos fichado a Bale Y hemos tenido que parar Porque es que No nos da para más Han aceptado la subida Que yo he pedido por Yao Vamos a ver Si puedo pedir más 85 Yo me lo voy a jugar A 85 Me lo voy a jugar A 85 Y no al 70 ¿Vale? Esto dejaría El traspaso En 23.400 ¿Cuánto nos cuesta a Balear? 31 Nos harían falta 8 millones más Que es justo El presupuesto de fichajes Que tenemos ahora No, 8 millones y medio Vale Si vendo a Yao Podría fichar a Balear Vale Primero vamos a llegar A ese cuarto con Yao Que todavía no hemos llegado Y ya veremos después McTominay Vale McTominay Si que nos dejaría dinero Sin más ¿Vale? No habría No hace falta Fichar un recambio De este jugador Simplemente lo vendo Y fuera Nos lo vamos a jugar A 78 Nos lo vamos a jugar A 78 Que creo que es Un porcentaje muy alto Y creo que puede aceptar Y después con este Con el portero 11.300 Que además Se acerca Bueno, se acerca no Está un poco por encima Incluso de su valor de mercado Si puedo venderlo Por encima de su valor de mercado Perfecto Darmian También está ya por encima De su valor de mercado Pero vamos a intentar sacar Un poco más Vale Vamos a intentar sacar El máximo de cada jugador Porque ya veis Que ahora mismo Es que estamos en presupuesto Nos hace falta presupuesto Para poder Hacer más pichajes Y Hamilton Ya hemos llegado a una sesión De un año Así que saldrá cedido Lo bueno es que Te dan dinero Por las sesiones Tío Eso es bastante bueno Y por poco que sea Está bien Tío Por poco que sea Está muy bien Vale Pues volvemos a avanzar Hemos negociado Todas las salidas Y vamos a ver Porque rojo baja Rojo creo que está ya transferible Así que hay que esperar Simplemente A poder venderlo Cristiano Mejor jugador de Europa Muy bien Oferta Uy 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 McTominay y Darmian Pero en cuanto he dejado Los porcentajes De estos jugadores Tío Es que no he dejado Ninguno por debajo De 78 McTominay creo que lo había dejado En un 78 Y Darmian en un 79 No me jodas Tío Es que no me jodas Tío Es que Vaya tela Vaya tela Tío Y con esos porcentajes Tan altos Me retracen Tío Es que me tocan muchísimo Los huevos Tío Me tocan muchísimo Los huevos Tío Vamos a ver Mi equipo Ya un 23.700.000 Lo vendemos ya O O qué Podría pedir Un poco más Casi Casi 25 Voy a pedir Un poco más Casi 25 Porque Gallanos cuesta 31 Vale Gallanos cuesta 31 Todo lo que podamos Ahorrar Bueno es Tus condiciones Parecen ser demasiado Exigentes No, no, no Mis condiciones No son demasiado Exigentes Tenemos aquí a Grava Al portero Que parece que lo vamos A vender al Levante 88% No me va a retrasar Ni de coña Y podemos sacar ahí 12 millones Smalling Vale Smalling creo que es Primera oferta Smalling está transferible Y Sponely Lo vamos a vender A Crystal Palace ¿Cuántos? Nos lo vamos a jugar A 67 Antes con 67 Me han aceptado jugadores Y ahora con 78 79 Me han rechazado Eh Konami Konami Peso 1019 Vale Tenemos 9 millones Con 9 millones Podemos hacer muchas cosas No, es mentira No podemos hacer nada ¿Está transferible Romero? No No estaba transferible Romero Y tenemos aquí a Bonana Vale Eh Bien Creo que no ha quedado nadie Por poner transferible Están todos transferibles Todos los que tienen que estar Evidentemente Y vamos a volver a avanzar Vamos a ver Que nos contestan Y vamos a ver Si podemos fichar A algún jugador más Ya con Jaun Si me aceptan esto No tengo nada más que negociar Oferta por Cobar Vale, a ver Vamos a echarle un ojo A la oferta por Cobar 6 meses de cesión Vamos a cambiarla a un año Pero Vamos a cambiarla a un año Pero bueno Si saco a Gran del equipo Cobar se queda como tercer portero O buscamos un tercer portero Pero ahora mismo no podemos Buscar a ese tercer portero Vamos a cargar La alineación titular Y vamos a poner De nuevo Martial Ahora jugar a la izquierda Vamos a dejar que debute Gareth Bale Va a debutar Bale A ver como lo hace Va a jugar Rashford también Venga, ahí está bien de De forma Lingard también Lo vamos a poner de segunda punta De media punta 81 De segunda punta 80 Es lo que decía Lingard puede jugar arriba O puede jugar abajo Sin ningún problema También va a jugar Anderrera Que juegue Diego Diego Dalot Y que juegue Lindelof Porque el rojo Tiene un pie fuera Vale, vamos a jugar Vamos a jugar así Vamos a jugar así Podría poner a Sao por Jaun Que también tiene un pie fuera Pero Pero Jaun está bien Está bien Y es mejor 0-1 Ganamos al Leicester Vale, segunda victoria Está perfecto El City pierde El City pierde El Tottenham empata Bueno, de momento Los cuatro equipos Con dos victorias Somos Barley Chelsea Crystal Palace Y Manchester United De los cuatro Solo dos Vamos a estar compitiendo Por la liga Hasta el final O al menos Eso es lo que creo El Chelsea Igual no Igual después El Chelsea se cae Pero yo creo que es un equipo Que puede luchar Hasta el final La popularidad La popularidad de Lingard Sigue creciendo Y cada vez más Y más aficionados Vienen a verle a los partidos El rol adquirido De estrella Y hay novedades Y negociaciones rotas Smalling 67 ha roto ¿Veis? Ahí todavía te lo paso No tiene sentido tampoco Porque 67 Es más probable Que acepte A que rechace Pero bueno Y después Ya aún Hay novedades Grand Hay novedades Y Martial Tiene una oferta La oferta de Martial La vamos a obviar Completamente Y lo que vamos a hacer Es aceptar ya Aceptar algunos Ya ¿Por qué? Porque en el día 31 Vale, en el último día de mercado Si tengo que ponerme a aceptar ofertas Eh... Tenemos un problema Tenemos un problema Porque va consumiendo horas Y puede que me quede sin tiempo Así que vamos a aceptar La salida de Yaum Vamos a fichar ahora A Gallia ¿Vale? Es la oferta por Martial La vamos a rechazar El traspaso de Grand Lo vamos a aceptar No ha llegado a 12 millones Se ha quedado Se ha quedado a 11.800 Pero bueno Sigue siendo una buena venta Para un portero de 35 años ¿Y qué más nos queda? Nos queda La cesión de este jugador De Cobar Que seguramente No lo vamos a ceder Y nos quedan Como estáis viendo 45 millones ¿Qué hacemos con estos 45 millones? Lo primero es fichar a Gallia Lo primero es fichar a Gallia Porque acabamos de vender a Yaum Y ya tenemos el lateral izquierdo Titular del equipo Que va a ser Gallia Y ahora con 13 millones No puedo fichar a nadie Así que no nos queda otra Que avanzar Y meternos en el último día de mercado Con tres fichajes por hacer Y con salidas Salidas por hacer también No sé cómo va a acabar esto No sé cómo va a acabar esto Es que si hubiésemos llegado A un acuerdo con Smalling Es que de verdad Me ha tenido que restazar No sé en cuánto lo había dejado Si en 25 millones así Podría haber vendido a Smalling Y fichar a Sule ahora Pero no No Ha tenido que restazar Nos metemos en el último día No nos queda otra Nos metemos en el último día Con El portero suplente Que ahora mismo es Romero Y que podría salir y llegar Onana Con un central Que es Sule Que también podría llegar Y con Kantex Es sustituto de Pogba Si sale Tenemos algo Tenemos algo Cobar No, pero Cobar Ahora mismo no me interesa No, no tenemos nada Pues si no tenemos nada Tenemos un problema Son 15 horas Y ya nos hemos comido una Sin nada Y nos vamos a comer dos Sin nada Vale, oferta por Romero Y por Darmian Vale Oferta por Romero Y por Darmian ¿Qué pasa? Que si yo ahora negocio esto Va a comerse horas Es que la oferta es ridícula Si este jugador Tiene 19 millones De valor de mercado ¿Por qué me ofreces menos de 12? Es que es ridículo Es ridículo Y aquí Darmian lo mismo, tío Es que Vaya tela ¿Cuántas horas se come esto? 3 horas 3 horas Es que 3 horas de este Más 3 horas del otro Son 6 horas Quedan 10, eh Son 6 horas Más aceptar esto Que son No sé si son 2 o 3 Se nos va todo el día Este tiene 19 millones de valor de mercado Y este tiene 19 también Vamos a pedir más por Vamos a pedir más por Darmian ¿Vale? ¿Por qué? Por Darmian y no por el otro Porque por Darmian Han ofrecido menos Tan simple como eso 70 70% ¿Vale? 70% Se come esto 3 horas Quedan 10 Tenemos oferta por McTominay Y ahí no me va a descontar Darmian ¿Vale? No han rechazado Vale, ahora mismo quedan 10 Ahora mismo quedan 10 McTominay Oferta de 5 millones Antes lo podría haber vendido por casi 9 Y ahora me están ofreciendo 5 Es que es increíble, tío Es increíble Darmian hemos llegado a 13 Con Darmian hemos llegado a 13 Podría vender a Darmian Claro, ¿ahora cuánto me cuesta esto? 2 horas Es que solo en aceptar las 3 ofertas Son 6 horas Y ahora mismo quedan 10 Quedan 10 Y solo cerrar estas 3 son 6 Más un fichaje Ya sería un 8 No puedo negociar más O acepto esto O no me queda otra Y lo que vamos a hacer es aceptarlo Vamos a aceptar a Sergio Romero Y vamos a fichar a Onana 8 horas Oferta por De Gea Está por De Gea, tío El que acabo de vender a Sergio Romero Estáis tontos Vamos a fichar a Onana Vale, vamos a fichar a Onana Porque lo veo importante ¿Qué ocurre con esto? Que se come 2 horas Y que nos quedamos Sin presupuesto de fichajes 6 horas Oferta por De Gea Evidentemente vamos a pasar de ella Oferta por Lukaku No me interesa la oferta por Lukaku Ni la oferta por De Gea ¿De cuánto es? Ah, mira Por De Gea sí ofrecen bien, ¿eh? Por De Gea sí Pero de Gea sí hacen una hora de oferta, ¿eh? Claro que sí ¿Y por Lukaku? No, por Lukaku tampoco No, por Lukaku no Por un delante de 89 de media Y 25 años Ofrecen una mierda Ofrecen por debajo de su valor de mercado Increíble Vale, pues ahora mismo nos quedan 6 horas Sí, 6 horas 6 horas y 2 ventas McTominay y Darmian Vamos a vender a Darmian Para aprovechar el tiempo Para no pasar una hora muerta Y ahora mismo quedan 4 horas ¿Qué puede ocurrir en estas 4 horas? No, pues no puede ocurrir nada Y como no puede ocurrir nada Porque no tengo presupuesto Lo que vamos a hacer es Negociar la venta de McTominay Sí Negociar la venta de McTominay Es lo que vamos a hacer ¿Por qué? Porque quedan 4 horas En 4 horas Todavía se podría hacer algo Si tengo suerte Y por ejemplo Imaginaos, no Avanzo una hora Llega una oferta por Pogba Se come 2 Quedaría otra hora E igual puedo fichar a Kanté Pero claro Eso es depender De que me llegue una buena oferta Por Pogba Y ya está ¿Cómo que no se puede verificar La licencia que se suspenderá Dentro de 15 minutos? ¿Me estás vacilando? Es que tiene toda la pinta De que no me estás vacilando ¿De que va en serio? Bueno, queda una hora Vale, queda una hora Hemos negociado esto de McTominay Ahora sí que acepta Ahora sí acepta ¿Se ve McTominay? Ahora sí Ahora sí Bueno, McTominay no Es el equipo realmente El que acepta a Ristaz Otra oferta por DGA Sí, por DGA Ofertas muy buenas por DGA Pero por el resto Vaya tela Pues nada Vamos a aceptar El traspaso de McTominay Y nos vamos a quedar Sin poder fichar a Sule Nos vamos a quedar Sin fichar a Kanté Porque Pogba No ha salido Y ya está, tío Había gente que me decía Que quería que me quedase a Pogba Me voy a quedar a Pogba La idea era venderlo No lo he podido vender Porque no hemos recibido oferta por él Así que nada Nos hemos quedado con Pogba y fuera Y el otro El otro sí que me preocupa más Que no haya venido Sule No me gusta nada Porque se nos queda la defensa Bastante floja Es que se nos queda La defensa bastante floja Pero es que no podemos Fichar a No podemos fichar a Sule Si no llegan ofertas por Sule Si no llegan ofertas por mis centrales Ha llegado una oferta por Smalling Y la han rechazado La han rechazado Cuando he ido a pedir más En fin Nos vamos a tener que quedar Con Rojo Con Lindelof Con Bailey Y con Jones No es que me den mucha confianza Confianza a cero De hecho Pero bueno Es lo que hay Intentaremos Intentaremos cerrar Algo de esto En En próximo mercado No sé Tenemos 23 millones Es que tenemos 23 millones Y Sule Nos salía 26 o así Es que No hemos quedado Muy lejos Con la venta De McTominay Es que Si hubiesen aceptado Si hubiese aceptado Lo de Smalling Habríamos aceptado Habríamos vendido a Smalling Y habríamos fichado a Sule Pero no ha podido ser Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Creo que ha quedado bastante largo Pero bueno Nos hemos quitado ya el mercado Que era algo importante Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Cracks Adiós